Gracias, señor presidente, compañeros y compañeras diputadas. He decidido solicitarle hoy a mi fracción que me permita utilizar cinco minutos para negar de manera rotunda y categórica cualquier vinculación de esta diputada para interceder a algún nivel de influencia para el nombramiento de ningún allegado conocido absolutamente nada. Esta diputada realmente me parece patético, para decir lo mínimo, que ensucien el nombre de una persona de la manera en que lo han hecho. Esta diputada jamás en su historia política ha intercambiado un voto por absolutamente nada. Lo bueno lo voto por bueno y lo malo lo voto si considero que es malo. Pero utilizar el nombre de una persona, como lo han hecho conmigo, en estos días me parece que no es de recibo y yo no me puedo quedar callada. No he hablado con ningún magistrado, no he hablado con ningún magistrado de ningún tema en los últimos meses. No he hablado con don Celso Gamboa sino a propósito de esta noticia durante un año y medio. No he solicitado ningún requisito para ningún puesto del Poder Judicial. Y no, y por supuesto, no soy un diputado y tampoco tengo hijos varones. Así que me parece y creo que no puede ser que este tema se haya tratado de la manera que se ha tratado, que trataran de utilizar un tema que absolutamente nada tiene que ver con tráfico de influencias en este escándalo que vive el Poder Judicial. De manera que yo realmente en estos temas he sido absolutamente contundente. He hablado todas las veces con compañeros cuando incluso les planteo que no es posible que estemos transando votos y menos en función de un presupuesto de la República, mucho menos. En algunas oportunidades incluso me he quedado silenciosamente callada cuando he votado negativamente algún presupuesto del Poder Ejecutivo. Y totalmente y abiertamente cuando esta fracción ha decidido votar afirmativamente como lo hemos hecho, los presupuestos extraordinarios lo he hecho disciplinada como línea de fracción. Pero lo que no me parece que pueda una dejar y no tomar la voz y no decir y no protestar de manera contundente es el uso del nombre de una que está aquí en la Asamblea Legislativa dando lo mejor de sí, tratando de negociar de las formas más transparentes como lo he hecho siempre. Lo he hecho siempre. Aquí nadie puede decir que por detrás fui a llegar a algún acuerdo a cambio de ni la cosa más mínima. Así que compañeros y compañeras diputadas, este cuento relacionado con influencia dentro del Poder Judicial, este cuento de que empezó con que el hijo de un diputado y ahora terminó con la solicitud de requisitos para un puesto en el OIJ, tengo que negarlo de manera categórica. Y le pido al OIJ que además investigue todas mis llamadas, de todos mis teléfonos, que lo haga con toda tranquilidad para que mire y en los últimos seis o siete meses yo no tengo ningún problema, no tengo absolutamente nada que ocultar y me parece que no puedo jamás por mí, por mis hijas, por este país que desconfía tanto de la política quedarme callada ante una cosa como esta. Lo dejo claro, es mentira cualquier vinculación, son falsas cualquier acusaciones, es absolutamente falso que haya alguna intermediación de ningún tipo. Creo que ya han quedado claras las declaraciones de otras personas vinculadas con este caso, pero por mí y por mi persona y por lo que trato de hacer en la vida política costarricense, creo que ustedes, compañeros y compañeras como representantes, y a propósito de mi rol de representante, niego categóricamente y enfáticamente ninguna vinculación con ese proceso para nombrar algún pariente familiar o allegado de un diputado o diputada de esta Asamblea Legislativa. Gracias, señor presidente.